¿Cuántos quedan todavía? Esa que se selecciona de la cantidad de animales que están bajo nuestro cuidado, tenemos que ver cuál es el que tiene la característica para ser de terapia o para ser de acompañamiento, porque no todos tienen la condición para ello. Bueno, Marcela, ¿cuál es el trabajo que haces con los perros? Principalmente estamos dentro del programa Delta de Aldo Sechi, lo que hacemos es seleccionar por el carácter de cada perro que rescatamos, lo seleccionamos a través de su carácter, recuperamos principalmente, recuperamos por intermedio de IPAD que cubre los costos de lo que es tratamiento veterinario, alimentos, los recuperamos y después comienza un adiestramiento, ese adiestramiento aproximadamente dura tres meses y después ya están listos para ir a una casa con alguna persona con necesidades especiales y este perrito después hace un acompañamiento, todo lo que es el educador canino. ¿Cuál es la importancia de ese acompañamiento? Y la importancia es todo lo bueno que aporta no solamente a la persona que tiene la discapacidad, sino a la familia en general. Está comprobado que disminuye la cantidad de alimentos, perdón, de medicamentos que toma el paciente, está mucho más predispuesto para todo lo que sea terapia y también el adiestrarlo también entra dentro de la terapia del chico, que se le enseña al chico cómo seguir con el adiestramiento al chico o a la persona adulta, ¿no? Bueno, van a continuar haciendo esto, ¿no? Sí, por supuesto, y tenemos en este momento dos perritos que están para darlos en adopción. Sí, dos con esta característica y obviamente que tenemos muchos más que para que la gente pueda ayudar. Estos perritos, o sea, nosotros siempre le decimos a la gente que todas las personas que tienen problemas con discapacidad, niños con autismo o distintos problemitas que se pueden superar con la gente que tiene problemas de comunicación, de transmitir lo que siente, ¿sí? Se, digamos, se desarrolla mejor con el perro. ¿Por qué? Porque el animal no se comunica con palabras, ¿sí? Sino que se comunica con conductas, con actos, con movimientos. Entonces, ellos saben interactuar, digamos, con las personas que no saben expresarse. Entonces, ahí crean el vínculo y es ahí donde empieza la terapia.